Oye, Toño, espérate, espérate, tengo que decirlo, déjate de decirlo, güey, sí. Hace rato que llegamos, estaba diciendo Toñito, estábamos viendo cada quien el cambio de cada uno, ¿no? Y empezamos a decirle, oye Toño, pero ya usa sombrero, qué pedo, qué onda con el sombrero, y dijo Toño, digo, te voy a decir yo, porque si no se va a ver, no voy a decir, sí. Voy a poner el sombrero, para que los envidiosos tengan algo que camorrearme, porque lo demás no se va a poder. Toño Lizana, las palabras de él, que va a dar mano. Lo único que tengo yo, es mi fe, y cuando uno se tiene fe a sí mismo, aunque uno esté feo, o raro, o diferente. No te vayas conmigo, cabrón, trámate, no. Si uno se quiere, se apoya, se abraza. ¿A quién te reviene? Lo demás, ¿a qué le dices? Es lo de menos. A todos. A todos.